Hola, Rosaura, ¿cómo estás? Rosaura, vine porque tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué puede ser para que tengas esa cara de preocupación? Voy a hablarte sin rodeos, Rosaura. Ahora la preocupada soy yo, dime. Dame. Vengo a devolverte tu libertad. ¿De qué hablas? Rosaura, tú y yo no podemos engañarnos más. Los dos sabemos que tú a quien amas y siempre amarás es a Luis Mario Arizmendi. No entiendo por qué hablas de eso ahora. Porque es una verdad, Rosaura. Es una verdad muy grande, tan grande como la vida misma. Por eso... Por eso te devuelvo tu palabra y queda roto nuestro compromiso matrimonial. Búscalo, Luis Mario, Rosaura. Búscalo. Dile que lo amas. Dile que lo amas y que yo ya no seré más un obstáculo para que ustedes puedan ser felices junto a su vida. Hazlo, por favor. Silvano, no entiendo por qué tomaste esa decisión. Rosaura, con todo el respeto que yo te tengo y tú sabes que te respeto, tú sabes que yo te... te profeso un inmenso cariño, Rosaura. Bueno, a pesar de todo eso, debo confesarte que... yo no estoy seguro de hacerte mi esposa. Jacqueline... bueno... yo siento inclinación sentimental hacia Jacqueline. Era por eso. En realidad, Jacqueline te ama. Entre ella y Luis Mario jamás hubo nada. Solamente fingieron enamorarse para darnos celos a nosotros. No sé, yo lo sé. Jacqueline me lo contó todo. Me contó todo lo del plan. Sin embargo, bueno, esos celos que yo pensé sentir cuando de alguna manera creía que había algo entre Jacqueline y Luis Mario, me hicieron comprender que ella me interesaba mucho más de lo que yo suponía y... esos celos solamente tienen una explicación, Rosaura. Yo... yo amo a Jacqueline. Bueno, al menos el plan dio resultado contigo. Pero es que... sería ilógico que siguiéramos empeñados en seguir con esta unión cuando en realidad amamos a otras personas. Rosaura, yo... yo quiero que quedemos como buenos amigos, ¿eh? Yo... yo quiero ser un gran amigo para ti. Un excelente amigo. Así que busca rápidamente a Luis Mario antes que se vaya de viaje. Hazlo. Hazlo. Panchita, necesito hablar contigo. Quiero decirte que... No, 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 no. No tienes que explicarme nada. No tienes que decirme nada. ¿O acaso vienes aquí a justificar tus mentiras? ¿O acaso vienes a tratar de engañarme otra vez? ¿Qué es lo que quieres hacer? Panchita, déjalo hablar. Si ha venido hasta aquí es para algo. No, no, no. No quiero, Caridad. No quiero. No quiero escucharlo, Caridad. No quiero, no quiero. Este pescadero que no es pescadero es un mentiroso y Panchita no quiere verle nunca más otra vez la cara. No quiero. No quiero, no quiero, no quiero. No me dejó confesarle que... que me he dado cuenta que... ¿Que se ha dado cuenta de qué? Que estoy enamorado de Panchita. No quiero, yo no quiero. Si no quiero, yo voy a вый. Ahí viene el patrón, pero con traje y todo. Vine a despedirme. Me voy de viaje, pero no sin antes agradecerle todo el apoyo que me han dado por haberme ayudado a sacar adelante esta hacienda. Y bueno, si estas tierras son prósperas y los Arizmendi hemos vuelto a ser ricos y poderosos, ha sido en gran parte al esfuerzo y al sudor de ustedes. Gracias, patrón. De verdad que siempre podrá contar con el apoyo de nosotros. Yo lo sé, Javier. Yo lo sé y se los agradezco. Antes de irme yo quería pedirles que durante los dos años que voy a estar ausente, apoyen y respeten a Iván. Porque a partir de este momento él se va a quedar encargado de la hacienda. Gracias. En un camión como ese, Rosaura solía vender comida. En ese entonces ella era tan salvajita, tan bella. ¡Llegó la comida, muchachos! Vengo apuradísima del hospital porque pensé que no iba a encontrar a Luis Mario y que no me iba a poder despedir de él. Pues por poquito no la encuentras, señora Mercedes. El joven Luis Mario ya debería estar en el aeropuerto. Lo que pasa es que fue al campo a despedirse de los trabajadores. Esta casa va a estar muy triste sin mi hermano Luis Mario. Ay, sí, nena, sí. Lo que me da mucha tristeza es pensar que ninguno de mis dos hijos pueda ser feliz. Ni el pobre Patricio ni Luis Mario, porque ahora vivirá separado para siempre de Rosaura. Señora Mercedes, yo lamento muchísimo lo que le pasó al señor Patricio. Lo lamento de corazón. Gracias, caridad. Yo sé que Patricio nunca fue una buena persona, pero él se había arrepentido y ver yo así de pronto convertido en un vegetal, así, es demasiado duro. Pero te confieso que más duro será dejar de ver a Luis Mario. No tener su compañía y su apoyo y saber que anda por ahí de país en país, solo. Completamente solo. Entonces, ¿qué va a querer el Patroncito? Hay pollo en salsa, ensaladas frescas, chilaquiles que están buenísimos y arepitas rellenas. ¿Qué se le antoja al Patroncito? ¿Qué significa esto, Rosaura? El camión de comida y tú vestida como... ¿Como una salvajita? Es que nunca dejé de serlo. Y usted un día me dijo, Patroncito, que a pesar de todo el refinamiento y todas las cosas que había aprendido, nunca había dejado de ser una salvaje. Y es verdad. Porque nunca dejé de extrañar mi camión y los días que iba por ahí y por allá vendiendo comida. Porque nunca dejé de extrañar cada momento que vivía aquí. Estas tierras y cuando le vendía comida a usted y a los campesinos. Pues... Pues te ves muy bonita así con tu cola de caballo, ¿eh? ¡Ah, caramba! Te veo y es como si el tiempo se hubiese retrocedido. Te pareces aquella Rosaura que me ayudó a salir de la avioneta cuando tuve el accidente. La misma que le daba golpes y arañazos a los campesinos que no la respetaban. La misma campestre y agresiva que con la fuerza de un terremoto... entró a la hacienda para escandalizar a Eduarda. ¿Hace tanto tiempo de eso? Ya vengo, muchachos. ¿Para dónde vas, Iván? Ya vengo, voy a traer algo. Rosaura Ríos nunca dejó de ser una salvajita. Y Luis Mario Arismendi nunca dejó de amar... a esa vendedora preciosa que derrubó el corazón. Sí, señor, quiero reservar para Boston. Para dentro de seis días. Ajá. Primera clase. Jacqueline Tobal. Preferiblemente en el primer vuelo del día, señor. Sí. Ventanilla. Sí. ¿Listo? Bien, gracias. Voy. ¿Y estas flores? ¿Quién me las mandó? No tiene tarjeta. ¿Sí? ¿Y entonces? Bueno, ¿y quién será el loco que me está dejando ramos de flores en la puerta de mi habitación? Este tampoco tiene tarjeta. Ahora sí voy a saber. Señor, ¿usted me puede decir qué clase de mensajero es que deja las flores tiradas en el piso y se van? Señor. Señor, ¿me oye? Bueno, por lo menos tiene tarjeta. ¿Me das una segunda oportunidad? Silvano Santana Castro. La noche terminé para siempre con Rosaura. ¿Me das una segunda oportunidad? ¿Por qué? ¿Por qué decidiste vestirte otra vez así? Rosaura, ¿por qué el camión de comida? ¿Me quieres hacer creer que el tiempo no ha pasado? Que sigues siendo la misma salvajita del principio. Es que tú te enamoraste de esa salvajita. Fue esa salvajita ignorante y peleona la que te hizo olvidar tu amor por Camellia. Por eso me peiné y me vestí así. Por eso he vuelto a ser la misma Rosaura que tú conociste. Y espero que esta salvajita pueda evitar que te vayas. Anoche Silvano terminó conmigo. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Porque dice que nunca lo voy a poder querer. Que siempre voy a estar enamorada de ti. ¿Y sabes qué? Es verdad. Ah, además, estoy segura que Silvano ama a Jacqueline. Por eso estoy aquí. Porque ya no existe ningún compromiso entre nosotros. Por eso volví a ser la salvajita de antes. Y en nombre de esa salvajita, quiero pedirte que no te vayas. Que no te vayas de viaje. ¿Qué me dice mi patróncita? Que... Que te amo. Que te amo. Como nunca amé a otra mujer. Que... Que te amo con todas mis fuerzas. Santos. El patróncito como que no se va. Eso es cierto. ¿Qué? Tú y Rosaura terminaron. Para siempre. Sí. Sí, así es, Jacqueline. Me di cuenta que Rosaura no me ama y... Bueno, ella se la pasa pensando solamente en Luis Mario y... Entendí que sería un error muy grande casarme con Rosaura y... ¿Y? Y también me di cuenta que yo no la amo, Jacqueline. No la amo. La verdadera dueña de mi corazón... Es... ¿Quién? ¿Quién? Tú, mi reina. Solamente tú. Tú... Tú. En la edad. ¿Quién? 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 Tú, aunque estés mal de la cabeza, aunque seas una pendenciera y estemos el resto de nuestras vidas peleando, es a ti a quien amo, ya que solamente a ti, te lo juro. Yo te juro que no voy a pelear nunca más contigo, de verdad. Y lamento todas esas maldades que te hice, todas las veces que te dejé desnudo por ahí, por la calle. Lo que pasa, Silvano, es que... Ay, perdóname toda mi locura, mi amor. Es que yo no pienso, ¿sabes? Yo solo siento, yo hago lo que me dice mi corazón. Y mi corazón me dice que te amo, ¿sabes? Ay, te amo, ¿sabes? ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo te acepto y te amo tal cual eres, mi amor. Tal cual eres, pero por si acaso... ¿Qué? De ahora en adelante voy a llevar un maletín llenito de ropa a todas partes, por si algún día no te da con dejarme por ahí, sin ropa, desnudo, solo... Te amo, mi reina. Te amo, mi reina. Te amo. Te amo. ¡Gracias! 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 saisis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias ... ¿no les parece que Luis Mario se está tardando mucho. No, y si no llega pronto, va a perder el avión. Ay, mejor, Caridad, que lo pierda. Que lo pierda y así no se puede ir para ninguna parte. No te hagas ilusiones, Panchita. Solo un milagro podría evitar que mi hermano se vaya de viaje. Pues no dudes de los milagros. Porque los milagros existen y a veces tienen nombre de mujer. ¿Qué quieres decir, pollito? Que Rosaura se apareció en el campo y le pidió a Luis Mario que no se fuera. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Dime que no estás mintiendo, Iván. Te juro, le juro que no estoy mintiendo. Rosaura y Luis Mario se fueron en un caballo que este servidor les llevó. Entonces eso quiere decir que mi hermano se reconcilió con Rosaura y ya no se va. Así mismo, mi cosita. Ay, pero qué noticia tan buena, hijo. Panchita, ¿y a ti qué te pasa? Es que estoy llenando por la emoción y porque todo el mundo va a ser feliz. Todo el mundo me lo oyó. Panchita. Todo el mundo me lo oyó. Pobre Panchita. El engaño de Larry la destrozó. Muchas gracias. ¡Ay, Larry! ¡Lary! ¡Segupe, no tú! ¡Segupe, no tú que logra. ¡Segupe, no tú! ¡Lary! ¡Lary! ¡Segupe, no tú! ¡Lary! No me mires así, que no me gusta. Tú sabes que no me gusta cuando me miras así. Tú no sabes para qué lo haces. Sí, ya sé, ya sé, no me lo digas más. Que no vale la pena llorar por ese pescadero. Pero es que yo lo quiero, Puma, lo quiero morir. Panchita quiere mucho a ese pescadero mentiroso. Esa es la verdad, no lo voy a negar más. Lo peor de todo, Puma, es que no lo voy a tener más nunca. No lo voy a volver a tener, Puma. No lo voy a tener más. No lo voy a tener más. Adelante. Segurito que vienen a reengañarme, ¿no? Porque estoy aquí, de floja, lloriqueando en mi cuarto Cuando hay tantas cosas que limpiar y hay que barrer toda la casa Yo lo sé, pero es que me siento muy mal Estoy muy deprimida, no tengo ganas de hacer nada Carita, perdóname, yo me paro ahorita y voy a limpiar y hacer las cosas que tengo que hacer, yo lo sé No, Panchita, ¿no venimos a regañarte? Panchita, yo entiendo muy bien cómo te sientes Yo también me sentí así durante mucho tiempo por mi pollito Sí, yo sé, pero por lo menos usted y el Pío Pío se reconciliaron y yo no tengo nada Tú también te puedes reconciliar con el pescadero, como le dices tú Ni pescadero resultó ser, Caridad No resultó ser nada Era simplemente un mentiroso, un buen actor acostumbrado a hacer un buen papel y a engañar a la gente ¡Me engañó a mí! Panchita, Panchita, hay algo que Larry nos dijo anoche a Caridad y a mí Algo que tú debes saber No, 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 Caridad, dile que no me diga nada, yo no quiero saber nada, 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 nada Yo no quiero saber nada de Larry, yo no quiero seguir sufriendo por sus mentiras ¡Caridad, dile que no, nada, nada! ¡Panchita, escuchame lo que te voy a decir! ¡Escúchala! No es una mentira, no son mentiras, escúchame ¡No quiero! ¡Panchita, mírame! ¡Mírame! Panchita, Larry te quiere ¿Qué? ¿Te volvió loca la señorita Jimena también? ¿De dónde te saca semejante mentira? No es ninguna mentira, Panchita. Larry empezó a enamorarte para engañarte, pero después el cazador resultó ser cazado. Y se dio cuenta que mientras te enamoraba a ti, él también se enamoró. Sí, Panchita, es verdad. Larry nos lo dijo. ¿Es verdad? Larry te quiere, Panchita, y tú tienes que darle una segunda oportunidad. ¿Sí? Sí, Panchita, sí. Es verdad, Caridad. ¡Anímate, sí! ¡Es verdad, Caridad! ¡Mamita, Caridad, no me mios! ¡No te estoy ni bien! ¡Es verdad! ¡Sí! ¿Es verdad, señor, Panchita? ¡Sí! ¿Que Larry te quiere? ¡Sí, sí, sí! ¡No quiero más a él, Caridad, yo lo quiero muchísimo! ¡Él me quiere a mí, Caridad! ¡Dimelo otra vez! ¡Dimelo otra vez! ¡Dimelo otra vez! ¡Dimelo otra vez! ¡No me quiere! 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 ¡Madre, mira, Panchita! ¡Ladre, carita, la Panchita! ¡Ladre, carita, la Panchita! ¡Ay, caridad! ¡Madre, mira, Panchita! ¡Ay, carita! ¡Ay, carita! Pensé que Dios se había olvidado de esta salvajita. Hacía tanto tiempo que no sentí esta sensación de sentirme libre. Tranquila Hacía tanto tiempo que no sentía Este calorcito que me sale del corazón Y me recorre todo el cuerpo Y se regresa Y se anuda en el pecho Que dan ganas de llorar Pero de felicidad Rosaura Nosotros hemos sufrido mucho Sí, pero eso ya pasó Y ahora tú, Gabrielita y yo Vamos a ser muy felices Ya no quiero mirar atrás Ni siquiera para Para recordar esos Esos momentos tan lindos y bellos Que vivimos juntos Esos momentos Los tengo en mi memoria En mi piel Y en mi cuerpo Y los malos Las pérdidas La tristeza Los días y días De soledad y de impotencia Fueron muchos obstáculos, mi amor Yo no creo que todo eso Sea fácil de olvidar Yo nunca, nunca voy a olvidar El día que perdí a nuestro primer hijo Yo no estaba junto a ti En ese momento Yo Yo te dejé a merced de Eva Y de Eduarda Sí, pero tú no sabías Que yo estaba embarazada Eres buena, Rosaura Eres Hay cosas que yo No me podré perdonar Claro que sí Los dos Nos tenemos que perdonar muchas cosas Pero lo más importante Es que nunca nos dejamos de amar Por eso Dios nos mandó a Gabrielita Para que supiéramos Que nuestro amor Está probado allá arriba Vente, mi gordo precioso Antes de irnos a pasear Tú te tienes que comer Toda tu compota Porque ya es hora Después te da hambre ¡Ey! Ven para acá Después te da hambre Que vas a estar llorando Mira, mira, Luisito Toma Es de manzana Así que te la tienes que comer Toda Para que cuando venga Tu papá Te encuentre grandote Y fuerte como Popeye Ven Luisito, mi amor Ven Pues el papá Ya llegó ¿Mamá? ¿Mamá? Gabriel ¿Mamá? Ay, no sabes Cómo te extrañaba Cómo te extrañaba A ti también, papacito Mira nada más esto Mira nada más Ay, estás precioso Oye Te están alimentando muy bien, ¿eh? Eso quiere decir Que te han cuidado perfectamente Eres un tramposo ¿Por qué no me dijiste que venías? Ya ves No sabes cómo te extrañaba Ay, pero déjame verte Estás más hermosa que nunca ¿Cómo estás? A ver, dime Cómo estás después de la donación Cómo te sientes Muy bien Sí Además estoy feliz De haber ayudado a Karina Tienes que ver cómo ha cambiado Es increíble ¿Mamá? Tenemos que ir a verla, ¿eh? Claro que sí ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué? Ella va a ser tu mamá Me extrañaste Mucho Mucho, mucho, mucho Este viaje me sirvió para Para darme cuenta De todo lo que te amo, Minerva ¿Qué? Nos tenemos que casar Cuanto antes Sí Quiero estar las 24 horas Del día contigo Y la próxima vez Que me vaya de viaje Tú y tú Se van a ir conmigo Porque no me voy a volver A separar de ustedes Nunca más Ay, Gabriel Yo también te extrañé tanto Además me estás haciendo Tan feliz Que si no me lo hubieras propuesto Tú lo hubiera hecho yo No me pienso Volver a separar de ti Por nada De este mundo Bueno, pero yo creo Que hay alguien Que tiene mucha hambre Él está mirando Su compota ¿No es cierto? Mira nada más Te amo 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 No, lo estés ensuciando A tu papá Mi amor Mira lo que hiciste Habla la boca Fueron tantos obstáculos Yo llegué a pensar Que nunca te volvería a tener Entre mis brazos Tanta gente mala Que nos quiso separar Primero Camelia Luego la loca Eva Con sus engaños Para que yo me casara Con ella Y luego tú Con Con Patricio También llegué a pensar Que nunca te daría el divorcio Hasta la infeliz De Marivella Y después Te te ibas a casar Con Silvano Y yo nunca más Iba a ser feliz Pero no me casé No lo hice Ay Tú sabes que Que hubo Hubo varios momentos En que yo te veía Por ahí En lugares Y estabas tan cerca de mí Tan cerca Y a la misma vez Tan inalcanzable Que las manos Me dolían De tanto apretarla Porque Porque se me iban Hacia ti Y sin que Sin que nada Ni nadie importara Y tú nunca Tú nunca te enteraste Que yo estaba cerca de ti Y yo todas las noches Que pasé Extrañándote Extrañando tus caricias Recordándolas Hasta que el cuerpo Me dolía Y le rogaba a mi piel Que dejara de De gritarte Que dejara de añorarte Yo te juro Yo te juro Aquí Ante Dios Que voy a hacerte Olvidar cada momento Malo Cada tristeza Cada segundo De dolor Yo juro Que la voy a hacer Feliz Y de estos ojitos Hermosos Jamás Va a salir Una lágrima Por culpa mía Yo lo juro Señor Eso no lo puedes Prometer Porque todavía Estos ojitos Van a llorar Muchas lágrimas No, no, no No llores más Sí, pero de felicidad De felicidad ¿Sabes? No, pero no llores más Me parece como si esto fuera un sueño Como si nos hubiéramos escapado de la realidad Pero es que no estamos soñando Estamos juntos Juntitos Y así vamos a estar siempre Sí Nuestra hija Tú y yo Pero todavía tengo miedo No No, no Vamos a estar juntos siempre Te lo prometo Esa carita preciosa Será lo primero que mis ojos vean cada mañana Y esta carita preciosa Será lo último que yo ve ese cada noche ¿Ya no quieres? ¿Ya no quieres? Creo que no Si me hubieses avisado que venías Te hubiese ido a buscar al aeropuerto No, te quise dar la sorpresa Cuando llamé a tu casa Y me di cuenta que no estabas Pues me imaginé que ibas a estar aquí Pues sí En realidad estaba por llevar a Luisito al parque Pero preferí darle su compota antes Te extrañé mucho, mi amor ¿Qué pasó? ¿Y Luisito también? ¿Verdad que extrañaste a papá, mi amor? Ven acá ¿Ah? No sabes En el tiempo que estuve allá ¿Papá? ¿Papá? Te juro que hubo momentos En que estaba a punto de venirme Y dejar todo Para estar aquí al lado de ustedes Tenía tanto trabajo Que no tenía tiempo de nada Ni siquiera de llamar ¿Qué? No llamé a Luis Mario No Y tienes que poner al tanto de todo ¿Eh? ¿Qué pasó? Ay, mi amor Oye, dime una cosa ¿Qué pasó con Eva? ¿La atraparon? No La policía no atrapó a Eva Pero ella no le puede hacer daño a nadie ¿Por qué? Nunca más Gabriel Es muy duro lo que te tengo que decir No, no, no Dime lo que sea Ven, mi amor A ver, dime La policía estuvo persiguiendo a Eva Porque secuestró a la hija de Rosaura Y huyendo de la policía Eva cayó a un pantano Murió devorada por un cocodrilo No puede ser La madre de Luisito Muerta de esa manera tan terrible Bueno, fue al final que ella misma se buscó Sí A la que Dios la haya perdonado Pero bueno Ahora dime Platícame de Luis Mario y de Rosaura Lamentablemente se van a separar Luis Mario se va hoy de viaje por tiempo indefinido Agua ¿A dónde? Agua, agua Agua, agua Y algo muy, muy importante Nunca más quiero verte sin tu cola de caballo Ni vestida de otra manera Pero es que no me puedo quedar así para toda la vida Bueno, entonces prométeme que de vez en cuando Volverás a ser mi salvajita Mi vendedora de comida Y que de vez en cuando Volverás a ponerte esa ropa Y te harás la cola de caballo para mí Te lo prometo, padroncito Yo siempre voy a ser tu gata salvaje Y más ahora Porque la felicidad que siento Me ha devuelto las ganas de vivir De ser yo misma De recuperar a esa muchacha inocente Que... Que se lanzó al abismo del amor Con los ojos cerrados Confiada Y sin dudas Y yo me voy a encargar Que esa muchacha nunca más desaparezca Y que no se arrepienta De haber vuelto A confiar En su patrón Te amo Te amo, te amo, te amo Te amo Eres el único hombre que he amado en mi vida El único por siempre Rosaura logró que Luis Mario no se vaya lejos Qué buena ocurrencia de Rosaura Vestirse como era ella cuando Luis Mario la conoció Como la salvajita que se peleaba a golpes con hombres y mujeres Te imaginarás la cara de Luis Mario Cuando la vio llegar en el carro de comida No lo podías creer Pues Rosaura hizo muy bien en no casarse con Silvano Aunque él es un hombre muy bueno El verdadero amor de su vida es Luis Mario Y no era justo que terminaran separados Quien más ha sufrido de todos nosotros Es la pobrecita de Rosaura Ella más que nadie se merece la felicidad Bueno, la felicidad no solamente llevó para Rosaura Sino para todos nosotros Ojalá esta felicidad y esta dicha tan bonita que nos rodea Se quede por mucho tiempo junto a nosotros No se quedará por mucho tiempo ¿Por qué? Porque se va a quedar para siempre Y ahora a comer que se enfría la sopa Huele rico, mamá Rica No saben lo feliz que estoy por ustedes Cuando Iván nos dio la noticia no lo podía creer Yo había ido a despedirte, Luis Mario Tuve que recurrir a un disfraz muy viejo Para evitar que Luis Mario se fuera ¿Sí? ¿Y de qué te disfrazaste? Ah, Rosaura sí Oye, estás como... Como rara, ¿no? Yo nunca te había visto así Peinada con una cola de caballo Te ves muy linda Pero... Pero muy diferente Pareces otra No No, no, no es otra Rosaura Es la verdadera Rosaura La que me robó el corazón Mi salvajita vendedora de comida Me tuve que vestir así Tal cual era cuando me conoció Para evitar que se fuera Y gracias a Dios que lo lograste De verdad esta vez se van a quedar juntos para siempre Nada ni nadie nos podrá separar Nunca más se va a despertar Los médicos dijeron que... Que así se quedará Como un vegetal Como si estuviera muerto en vida Bueno Aquí estamos de nuevo En la playa De noche Con una fogata Solito los dos Sí Pero Sucede que en esta ocasión Y para no correr riesgos Innecesarios No vamos a hacer el amor No 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 Porque entonces a usted Se le ocurre la genial idea De quitarme la ropa Y dejármela por ahí Y dejarme desnudo nuevamente No, no, no Te lo juro que ya no sería capaz de hacerte eso Es más No te lo voy a hacer más nunca Mi tío No, de verdad que no Ay, Silvano Todo esto es verdad Todo esto es verdad Querida reina Querida reina Es el futuro Ese futuro Maravilloso Que nos espera por delante Un futuro en el que vamos a estar juntos siempre, ¿verdad? Siempre Nada ni nadie nos va a separar Así será Gracias Me siento una persona importante cenando en este restaurante ¿Y por qué me invitaste, hija? Bueno, primero que todo porque eres mi mamá Segundo porque estoy ganando un muy buen sueldo en el spa Y tercero porque quiero pedirte perdón ¿Pedirme perdón? ¿Por qué, hija? Por lo mal que siempre te he tratado Por los insultos Por los gritos Por esas amenazas de encerrarte en un ancianato Ay, basta, Sonia Tú no tienes por qué pedirme Sí, mamá Yo fui una grosera contigo Tú eres el ser que me dio la vida Quien me educó El ser que me cuidó cuando era niña Que me protegió Hija, tú no tienes por qué pedirme perdón Es que yo lo necesito, mamá Yo necesito pedirte perdón Esas ansias, ese deseo de tener dinero Me hicieron hacer cosas muy malas Practique ilegalmente la medicina Le oculté a Rosaura Que nosotros teníamos a su hija en la casa Todo eso es muy malo, mamá Incluso yo llegué a maltratar a mi hijo A mi propio hijo Y Leobardito es un niño muy bueno Yo estoy arrepentida de todo eso Por eso te invité a cenar Para pedirte perdón Por sobre todas las cosas Tú eres mi hija Y no tengo nada que perdonarte, hija Siempre te he querido, hija Aún en los momentos que obraban mal Y siempre te querré porque eres mi hija Ay, mamá, tú eres tan buena Para que estés contenta Te voy a dar una gran noticia ¿Qué noticia, hija? ¿Mañana? Mañana vamos a ir a la casa de Rosaura Y vamos a traer a Leobardito de nuevo A vivir con nosotros Qué gran noticia, hija Ay, mi nietecito querido Que extraño tanto Ay, hijita Ya no lo vas a extrañar más, mamá El niño vuelve a vivir con nosotros Doña Cruz Señora Claudia Leobardito Mayrita Corran, vengan Te daían hasta verdoso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Samuel? Les tengo una gran sorpresa ¿Y cuál es esa sorpresa de la que habla, Samuel? ¿Un pastel gigante? Pero acaba de decirnos cuál es la sorpresa, Samuel Prepárense Que lo que van a ver sus ojos Les va a parecer increíble ¡Pero es cierto! ¿Qué hacen ustedes dos juntos? Pero, Luis Mario ¿Y no te ibas de viaje? ¿Y esa ropa, Rosy? Cuenten, cuenten ¿Qué hace Rosaura vestida y peinada así? Pues, precisamente es como un cuento Había una vez Una salvajita Que vendía comida Y que esta mañana precisamente Se atravesó en el camino de Luis Mario Y fueron felices para siempre ¡Ay, Dios mío! Felicidades Felicidades, mi madre ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Chicos juntos, mi amor Felicidades ¡Ay, Dios mío! Que bueno que ¿cientas mãos se van a casar? ¡Suscríbete al canal!